...por motociclistas, la Policía de Tránsito instaló un dispositivo en el Boulevard Tutunichapa, donde se verificó que todos sus documentos estén en regla. Durante este año han fallecido 35 personas y 189 en resultado lesionadas. Es evidente que el parque de motocicletas está aumentando, al igual que los accidentes que las involucran. Este año se contabilizan 212, un 10% más que el 2016. Por esto se realizó un control en una zona estratégica de San Salvador, para tratar de crear conciencia en los motociclistas. Actualmente tenemos un incremento en lo que es los accidentes de tránsito ocasionados con motos y también con saldos fatales. Hasta la fecha se contabilizan 189 lesionados y 35 muertos, 11 más que el año pasado. Este dispositivo se ha aumentado en 20, 169 el año pasado y hoy 189. Este dispositivo detectó a varios conductores que no portaban su licencia o la tenían vencida. Una falta leve que conlleva una multa. No me había dado cuenta que andaba vencida. ¿Pero ahora la va a renovar? Claro, sí, para aprender algo de lo que no andan dejen mal en la calle. ¿Qué opinan estos controles? Que está bien, está bien, para que todos andemos legal. Otros también enviaron un mensaje a las autoridades. Los almacenes por casa de vender, vendan su motocicleta por ganar comisión, entonces le venden a todo mundo. A mujeres que no tienen experiencia en andar en moto, entonces hay muchos accidentes. De hecho, este año se han impuesto 9,888 multas. 4,214 han sido por faltas muy graves. Bueno, la recomendación principal que les hacemos es que carguen toda su documentación en regla, que carguen su licencia, su tarjeta, que acaten el reglamento general de tránsito. La policía trabaja para reducir estas cifras, pero señalan que la población también debe apegarse a las normas. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Tricho.